Música Mis queridos todos, estamos para terminar un año que no fue fácil. A nivel del mundo de Badai, obviamente que todos conocen lo que está sucediendo, lo que sucedió. A nivel de nuestro pueblo en particular, es mucho más resumido y enfocado en lo que hemos pasado. Vamos a tratar de recordarnos qué tuvimos este año. Empezamos con discusiones en el Estado de Israel por la igualdad de quien sí tiene que pertenecer en el ejército, participar, quien no. Discusiones al respecto de la conversión, discusiones al respecto del valor del mundo de Torah dentro de nuestro pueblo. Y todo esto llevaba a un ambiente donde se podía sentir que todo se va a explotar. Y de repente, tres niños, tres muchachos, que fueron secuestrados y desaparecidos. Y parece como todas las discusiones y todas las tensiones y todos los grupos se unificaron, se unieron. Con un solo intento, rezar. No había nada más para hacer. Todos se metieron a rezar, todos se metieron a juntar, todos se trataron de influir espiritualmente. Pasan como tres semanas y lamentablemente recibimos las malas noticias. Se encontraron las tres cuerpos. Los sentimientos, la decepción, la sensibilidad, la unión que se consiguió en este momento dentro de todos, era excepcional. Me acuerdo los días de los de Bayot, los funerales de los niños. Creo que la cantidad impresionante. Inmediatamente, una semana después, empiezan todas las aflicciones en el lado sur del Estado de Israel. Y todos los conflictos que se desarrollan en una guerra o un proyecto, o Tzukeitana, lo que llamaron en Ibrut. Y de vuelta al principio, mucha unión y mucha partura de paciencia. Y los pasos hasta que las cosas ya se llegan a un nivel donde no hay otro. Y se entra. Y de ahí, otro momento que me marcó mucho. Una noche de un soldado que vino solo, se inmigró de Texas, Estados Unidos e Israel, Sean, Sean Carmelis, de Jorge Ibarraha. Que en la noche de su, mitad de la noche era su levaya. Y más que 20.000 personas llegaron para decir, no hay un soldado solo. Y se acabó todo esto y ya estamos casi para terminar el año. ¿Qué es lo que estoy tratando de señalar? Dentro de nosotros tenemos muchos corrientes, tenemos muchas opiniones, tenemos muchas ideas y muchas maneras de pensar que estamos haciendo bien. Pero ya hay algo que nos une a todo. Es el momento del espiritualismo. El momento de la fe. El momento donde se expresa. Hay un solo Dios en el mundo. ¿Saben? Rosh Hashanah. El principio del año. Es el día donde festejamos la unión, la creación del mundo. Acorde de la Torah, Rosh Hashanah no es en el primero del primer mes. En las fechas de la Torah, Rosh Hashanah es el primero del séptimo mes. El primero del primer mes es el mes de Lisan. La Torah, cuando habla de calendario, nos señala, hay calendario del pueblo de Israel. Y nosotros, que festejamos Rosh Hashanah, estamos tratando de decir, hay un mensaje hacia el mundo, no solamente hacia el pueblo. Hay un solo Dios, hay una ética, hay moral, hay espiritualismo. Se puede tener mucho pluralismo en pensamiento. Hay que tener mucho respeto. No se puede soportar que en el nombre de Dios van a matar y asesinar. Nosotros, en el nombre de Dios, rezamos. Coronamos a Dios en nuestros rezos de Rosh Hashanah. Tocamos Shofar para decir, hay un solo sonido. No salimos a matar a nadie que opina diferente. Tratamos de influir con la bondad. Tratamos de mostrar el camino. Y eso es lo que sucedió en nuestra sociedad pequeña, dentro de nuestro pueblo. Y eso es lo que sucedió en nuestra sociedad pequeña, dentro de nuestro pueblo.